Muy bien, bienvenidos a la segunda mitad de esta guía de matemáticas Ahora, si no has visto la primera parte, te recomiendo que te regreses Ahí está la lista de producción de tu lado derecho Ahí están todos los videos Porque todos tienen una secuencia de hecho Así que, check it out Aquí te va este reactivo que también es de circunferencia Pero, son puras ecuaciones Fíjate bien Con base en la siguiente ecuación ¿Cuál es el radio de la circunferencia X? ¡X! O sea, si te das cuenta, me está preguntando por valor de X O sea, si lo lees, es una ecuación Y esa ecuación tiene un radio que se llama X Entonces, prácticamente me está pidiendo que despeje el valor de X O sea, tienes una ecuación aquí, despeja el valor de X Ah, ok, tengo que hacer todo el despeje Porque a veces en los problemas de aplicación del examen La gente se asusta Y luego dice, radio circunferencia Y se empiezan a imaginar cosas raras, ¿no? como esto ¿Y cómo encuentro el radio? Ok, ok, está bien que pienses en eso Pero, espérate Estamos hablando de una ecuación Las ecuaciones, por lo general, siempre hay que resolverlas O encontrar algo de esas ecuaciones Entonces, en este caso, nos está pidiendo que despejemos Que encontremos la X Ah, bueno Entonces, lo que hacemos Es, con esta ecuación Vamos a despejarla Vamos para acá 4 por raíz cuadrada de X Más 8 Más 8 entre 8 Igual a 8 Todo igual a 8, ¿no? A ver Sí Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para poder quitarle todo encima a esa cosa Primero hay que pensar en lo más alejado Y lo más, pues, rápido de quitar Es más rápido quitar una división Porque está ahí estorbando Pues no sirve para nada Y las fracciones, pues, no nos gustan, ¿verdad? Tengo ahí un hashtag que se llama Fuchi las fracciones Entonces, este que está dividiendo Lo pasaríamos multiplicando Y quedaría 4 por raíz cuadrada de X Más 8 Igualado a 8 Multiplicado por 8 Entonces, al hacer esa multiplicación Quedaría 4 por raíz cuadrada de X Más 8 Esto es igual a 8 por 8 64 Luego, ¿qué le está estorbando? Ese 8 que está ahí sumando Se lo pasamos al lado contrario Restando y quedaría 4 raíz cuadrada de X Es igual a 64 menos 8 La diferencia entre 64 y 8 Te va a dar igual a ¿Cuánto? 56 Y aquí tienes 4 Raíz cuadrada de X Ese 4 que está multiplicando ahora el estorba Se lo pasamos dividiendo Va a quedar Raíz cuadrada de X Es igual a 56 sobre 4 Y aquí, pues, tiene que ser muy crack, ¿no? Para dividir estos dos números Oh, no sé, ¿tos? ¿Qué cómo va a quedar? Bueno, pues, aquí lo hacemos, mira De volada ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 5? Cabe una vez 1 por 4, 4 para 5, 1, ¿verdad? O sea, es una resta No sé, no es directo, ¿no? Bajamos el 6 ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 16? Cabe 4 veces 4 por 4, 16 Para 16, 0 Ahí está Esto es igual a 14 14 Ahora Ojo Este no es el resultado final, ¿eh? Es raíz cuadrada de X Igual a 14 Para poder calcular X Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a elevar al cuadrado en ambos lados Porque es la única forma de eliminar una raíz cuadrada En esta ecuación Y así vamos a obtener que Se cancela la raíz con el cuadrado, ¿verdad? Pues sabemos que es un teorema este Una ley de los radicales Y te queda X igual a 14 el cuadrado ¿Y cuánto es 14 el cuadrado? ¡Oh! Bueno, pues hay que multiplicarlo Ni modo Aunque te cueste trabajo Y andes llorando Porque no, 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 no 4 por 4, 16 ¿Verdad? 6 y vas 1 4 por 4, 1 Y 1 son 5 ¡Uay! 1 por 4, 4 Y 1 por 1, 1, ¿no? O sea, está bien regalada la última Sumamos todo 6 más nada es 6 5 más 4 es 9 Y pues el 1 Pues el 1, ¿no? Y te queda 196 Sería el cuadrado total O el valor de X Por lo tanto, la respuesta Inciso C All right Partner Keep on rolling, baby Me acordé de la canción Así que ahí está Cualquier duda que tengas Por favor, escríbenos Suscríbete al canal Activa la campanita Recuerda que vamos a estar subiendo Nuevos reactivos de la nueva guía BVC Y ahí hay más, de hecho, en el canal Tenemos un montón ¿Sale? Nos vemos en el siguiente reactivo Iba a decir en el siguiente episodio Pero sí, nos vemos No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.